Muy bien, gente. Bienvenido. Estamos en el sexto día del evento Minitomo, y vamos a comenzar con otra Valhune y Chul. Vamos a hablar a ver quéierra. Imuge Upano. Parece como si quisiera algo. Upano. Ah, sí, Upano. Esta palabra es muy difícil explicar. Eche un vistazo directamente a la nota a continuación. La palabra anterior mencionada se descompone de la siguiente forma. Alto, más volar, más su fijo nominal Puede significar insecto volador Pájaro, nube, caballero Explorador O pequeño acompañante que un hibichur grande y alto Ha lanzado por los aerol Como ves, difícil de explicar Es un volador Mariposa Yeye, Mimitomo, Mosimita Mosimita, ah, si le gustó Así que era eso, bien, conseguí verificar otra palabra Duodomutomudala Duweidala Mito ne Mito yasi Yasi do mito beru ya Tampoco lo sabe, pero podemos preguntarle a alguien que conozca Marqué el mapa con la ubicación de su amigo Vale, hemos encontrado al siguiente Odomutomudala Mosimita, dice Mimitomo Mosimita Tomomusimita, tomomani, mimi Mimimini, mani Yee, plata, ya, ya Akiki Plata, Iki, odomu, sido, mi Mimuge, yeye Mimita, yeye Tampoco lo entiende como Pero parece que se llevan bien Es una verdadera experta en los hibichur Quiere ser amigo nuestro Pero necesita ayuda con algo Tenemos que derrotar a unos enemigos difíciles Vencer para ellos Ya que marqué la ubicación exacta en su mapa Dada, valo O sea, quieres que seamos amigos Pero me manda a hacer el trabajo de él Cabrón, ¿no? Ah, tramposo, nos sacaron a un tercero Cuarto, un quinto Estoy pensando que eran los únicos Vale, después de haber hecho su misión Parece que tiene algo de decirnos Quizás tenga que ver con ese gilito extraño Mimita, yeye, mimi, dada Tomo Tomo, tomo, sido, mimi Sido, mi Untamosi, dada Untamosi, dada Podemos recordar que eso significa Palomito, tomo Untamosi, dada Creo que es la mañana Ahora entonces es después del mediodía, chicos Ahí está nuestro amiguito Ahora es después del mediodía Ay, nos lo pusieron en un extremo Está muertísimo Ahí se fue Para el cielo Oye Bueno, así termina Este evento número 6 Vamos a ir por la recompensa Ok Así termina este evento número 6 Y cogemos la recompensa Y esto Esperamos al día de mañana Que es cuando sale el próximo Y nos quedaría el último evento Para cerrar El mimi Tomo Yo soy Viu, chicos Me despido No se han tenido Muchísimas gracias por haber acompañado Hasta la próxima Cuídense Bye No se han tenido